Mamá, el carnal solo duerme No sé por qué estoy arriba y no lo puedo entender Por qué sus ojos quieren verme caer Cómo les hago ver Que repetiré estas vidas y volvieran a ser Con calma yo canto con el alma Mis letras no son balas de salva Se salva el que se mantiene al alba Y los traicioneros culeros te llegan por la...